Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos una vez más y prepárense a escuchar las mejores noticias sobre lo que sucede en torno a Venezuela y el mundo. Nuevas y repotenciadas sanciones se suman a la larga lista que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Sí, así es. La nueva estocada en contra del chavismo se trata del bloqueo de 15 aviones de PDVSA que han sido utilizados por distintos miembros del régimen venezolano y algunos invitados especiales. Esta medida del gobierno de Donald Trump viene en contraofensiva por las agresiones realizadas a los diputados de la Asamblea Nacional de la tolda opositora y con esto ha demostrado que la pelea es dando y dando. Hoy te contaremos muchísimos más detalles interesantes así que ni te muevas ni un segundo que de inmediato vamos a comenzar. El Tesoro de los Estados Unidos anunció este martes que identificó 15 aeronaves como propiedad bloqueada de petróleos de Venezuela de conformidad con el decreto ejecutivo 13884 que bloquea la propiedad y los intereses del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno de Donald Trump explicó que varios aviones de PDVSA han sido utilizados para transportar a miembros de alto rango del régimen de Nicolás Maduro y en este sentido informó que a fines del verano de 2019 el ministro del petróleo venezolano Manuel Salvador Quevedo Fernández asistió a una reunión de la OPEP en los Emiratos Árabes Unidos y utilizó la aeronave de PDVSA Falcon 200 EX Yankee Venezuela 3360 en una continuación de la apropiación indebida de los activos de PDVSA. En el 2018 personas vinculadas a los niveles superiores del antiguo régimen de Nicolás Maduro viajaron a bordo del Falcon 900 EX Yankee Venezuela 2486 de PDVSA Dissaule. Agregó el texto. Además, varias de estas aeronaves han sido operadas de manera insegura y poco profesional en la proximidad de aeronaves militares estadounidenses mientras se encontraban en el espacio aéreo internacional. En el invierno de 2019, el PDVSA Learjet 45 Yankee Venezuela 2734 voló muy cerca de un avión militar estadounidense sobre el mar Caribe. En la primavera de 2019, junto a una operación conjunta llevada a cabo por PDVSA y el Comando Aéreo Integrado de Venezuela, el Learjet 45XR Yankee Venezuela 2567 de PDVSA, intentó interferir con una aeronave militar estadounidense en el norte del mar Caribe, señaló. Los aviones sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos son propiedad de PDVSA pero han sido utilizados para transportar a los altos jerarcas de la dictadura, incluyendo a Nicolás Maduro. Inclusive, según aseguran algunos, uno de estos aviones sancionados fue usado en el 2015 para darle la cola al canciller de Evo Morales, mientras que otra aeronave que figura en la lista fue utilizada en el 2015 para trasladar a Timochenko a Cuba, según detalló el periodista Gabriel Bastidas mediante su cuenta en la red social Twitter. Estas regulaciones del Tesoro de Estados Unidos prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses que involucren cualquier propiedad o interés de personas bloqueadas. Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, también anunció estas sanciones a través de su cuenta de Twitter. «Continuamos con nuestros esfuerzos proactivos para apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela». Hoy los Estados Unidos identificaron 15 aviones de PDVSA como propiedad bloqueada. «La comunidad internacional debe continuar trabajando unida para restaurar la paz y la prosperidad del pueblo venezolano», escribió. «Estas sanciones forman parte de la fuerte campaña de Estados Unidos para ejercer presión sobre el régimen de Maduro en Venezuela». El pasado 13 de enero el Tesoro sancionó a Luis Eduardo Parra Rivero y a otros seis diputados de la Asamblea Nacional, a quienes considera cómplices del chavismo que intentaron tomar el cuerpo legislativo por la fuerza el pasado 5 de enero. Parra fue el principal cómplice de la dictadura en su intento desesperado por quedarse con el control parlamentario, que terminó fracasando por el accionar de Juan Guaidó y parte de la oposición. De acuerdo al documento hecho público por el Tesoro Norteamericano, Parra continuaba obstruyendo los procedimientos de la Asamblea Nacional. Además, Parra y los otros delegados destacados anteriormente apoyaron un voto ilegítimo sin quórum, mientras que las fuerzas de seguridad leales a Maduro impidieron físicamente que la mayoría de los delegados de la Asamblea Nacional, incluidos Guaidó y los delegados de la oposición, ingresaran al edificio para la votación. Parra, junto con Adolfo Superlano, Conrado Pérez y José Brito, ya están bajo investigación por orden del presidente interino Juan Guaidó por corrupción. El Tesoro ha designado a siete funcionarios corruptos de la Asamblea Nacional que, a instancias de Maduro, intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela, dijo el secretario Steven Múnich. A estos y otros funcionarios designados se les puede eliminar las sanciones si se ponen del lado del pueblo de Venezuela y de Juan Guaidó como su líder legítimo, agregó el funcionario de Donald Trump. Los otros legisladores fueron José Gregorio Noriega Figueroa, Franklin Leonardo Duarte, José Dionisio Brito Rodríguez, Conrado Antonio Pérez Linares, Adolfo Ramón Superlano y Negal Manuel Morales Llovera. Las designaciones de hoy se centran en siete delegados de la Asamblea Nacional alineados con Maduro, que tomaron medidas para socavar el proceso electoral en la Asamblea Nacional, concluyó el comunicado de esa oficina de Washington. Por otra parte, es bastante conocido que el jet preferido de los jerarcas del régimen venezolano es el Bombardier Global 6000, con siglas Tamanaco, Caracas, Tamanaco, Salvador, Roma, una de las aeronaves dentro de la gama de los aviones ejecutivos más grandes y de mayor alcance del mundo. Designado como Global 6000 por su rango de alcance de 6.000 millas náuticas o 11.112 kilómetros a una velocidad máxima de Mach de 0.89, equivalente a unos 944 kilómetros por hora, puede volar tranquilamente desde Caracas directo hasta Moscú o Estambul, con cuatro tripulantes y ocho pasajeros en algo más de nueve horas. Dentro del lujoso interior y finos acabados del jet Bombardier Global 6000, siglas Tamanaco, Caracas, Tamanaco, Salvador, Roma, hay una cocina amplia con superficie de trabajo espaciosa, horno, microondas, fregadero y grifo, cafetera y helera y refrigerador. Además, un lavabo con espejo grande y un tocador y lavamanos con grifo. También tiene un área privada para la tripulación, equipada con butacas reclinables con apoyo a pies para el descanso. Toma corrientes y lugar de almacenamiento. Un armario para guardar artículos personales de pasajeros y miembros de la tripulación. Y una puerta corredera de aislante del sonido que separa la entrada de la cabina principal. Todo lo necesario para hacer de un vuelo largo algo placentero. Cuenta con dos motores de la firma Rolls-Royce Turbo Fans de 14.750 libras de empuje. Un sistema de propulsión unificado con monitoreo de estado avanzado, con mayor eficiencia, menores emisiones y menores costos de mantenimiento. Ha sido diseñada para misiones de largo alcance y un ruido mínimo en la cabina para mayor comodidad. Brinda así una confiabilidad excepcional, digna de uno de los fabricantes de motores de aviación más reconocidos del mundo. Este avión pertenece a una empresa de aviación dedicada al Charter y Transporte Ejecutiva, registrada en Turquía como MNG Jet Aerospace Incorporation. Posee una flota de aviones Bombardier, además del Global 6000, dos Global 5000 y un Global Express. No casualmente los números del modelo de cada Global están relacionados directamente con su rango o alcance de vuelo, aproximado en millas náuticas. Global 5000 para 5200 millas náuticas, Global 6000 para 6000 millas náuticas y Global 7500 para 7700 millas náuticas. La empresa está situada en el aeropuerto de Atartuk, en la capital de Turquía, Estambul. Es igualmente un centro de servicio autorizado para el mantenimiento de aviones canadienses Bombardier y británicos Haykor, por lo que todo el mantenimiento se hace en casa. El centro de servicio está aprobado para aviones registrados en el Reino Unido y territorios de ultramar como las Bermudas, Unión Europea, Emiratos Árabes y el Líbano. Y aprovechando una situación geográfica intermedia entre Europa, Rusia y los países árabes del Medio Oriente, brinda mantenimiento aeronáutico a terceros. Este último avión Bombardier Global 6000, sigla Estamanaco, Caracas, Estamanaco, Salvador, Roma, fue el utilizado recientemente por Carlos Ghos, expresidente de Nissan Renault, para escapar desde Osaka a Japón y viajar a Beirut, vía precisamente Estambul, huyendo de su detención preventiva por estafa y prisión de casa por cárcel. Igualmente ha sido registrada su presencia en Venezuela en varias oportunidades, según Flightrader24.com, siendo siempre utilizado por los jerarcas del régimen de Nicolás Maduro para vuelos a Estambul, Moscú y Oslo, entre otros destinos. Es una peculiar combinación de empresa de aviación registrada en Turquía, país con el que el régimen de Maduro guarda una relación muy estrecha, con una flota de aviones canadienses con motores ingleses que pueden volar más de medio mundo sin parar. Estos aviones, con siglas turcas y sin ninguna restricción mundial de vuelo, tienen mantenimiento propio y están muy bien ubicados entre Europa, Rusia y el Medio Oriente. Brindan una perfecta combinación para aquellos que necesitan moverse de forma rápida de incógnito sin tener que pasar equipaje delante de los ojos de mucha gente y con la posibilidad de volar a cualquier hora sin preocuparse de tripulaciones ni mantenimiento, requiriendo solo tener una abultada chequera para pagarlo. Con este lujo de altura que solo está al alcance de los helados del régimen, nos despedimos por el día de hoy. No olvides que siempre que gustes puedes compartir esta información con tus allegados y amigos y seguirnos diariamente para que no se pierdan ningún interesante detalle sobre las noticias más importantes de Venezuela. Esto fue Hechos Internacionales, nos vemos en la próxima. Chao, chao.